Muy buenas chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Dios vio, justo cuando se acaba el año tenemos un auténtico dramote. Lola Índigo, según informa Luke, ha roto con Don Patricio. El motivo se desconoce, pero al parecer, según informa este portal, la ruptura ha sido amistosa, ya se la han comunicado a su entorno más cercano, ya saben que la pareja ha roto, pero por ahora siguen siendo amigos, tienen buena relación, de hecho no se han dejado de seguir en Instagram y bueno, pues van a seguir siendo amigos, pero ya no se ven como pareja. Por lo que parece, la ruptura ha sido amistosa, pero seguiremos investigando qué es lo que ha ocurrido en esta pareja que apenas llevaba, ¿qué? ¿Tres meses más o menos? ¿Tres, cuatro meses juntos? ¡Qué penita! Porque la verdad es que hacía muy buena pareja, pero bueno, parece ser que Lola Índigo y Don Patricio ya no estaban juntos y han roto, como os digo, de manera amistosa. Dale al like si no os gusta este vídeo y suscribíos, que estéis invitados.